La preparatoria la estudié en el espinal, y a pesar de que es un pueblo que está a una hora y media de acá, es el que solo ha dicho de haber cambiado de ambiente, es decir, fue muy fuerte para mí, uno a veces está rayado a la familia, está rayado a la... aunque sea el mismo ismo de Tema Selvén, pero bueno, después de estar en el espinal, yo estudié en la ciudad de México, estudié, soy licenciado en economía, por parte del Instituto Cromotécnico Nacional, y bueno, pues yo no vengo de ninguna escuela privada, pero no es que estudié, todo lo había estudiado en las escuelas públicas, y... porque muchas veces está la creencia, ¿no? de que si estudias en una escuela privada, eres mejor que de la escuela pública, ¿no? sin embargo, cuando uno llega a la ciudad de México, el hecho, el venir, por ejemplo, de Estados Unidos, Oaxaca, ambiente bien diferente, ¿no? porque representa... tienes que hacer un triple esfuerzo para poder superar las oportunidades, no en el acto de haber recobrido todo el mundo, pero así he tenido la oportunidad de... estuve viviendo con los que me metí en ocho años en los Estados Unidos, trabajé en tres diferentes lugares, bueno, cuatro, tres, frutas ángeles, primero rojo y alcalde, y es mi primera experiencia sobre el Estado de México. yo trabajé mucho en consulado en los Estados Unidos, conozco mucho a la comunidad migrante que vive en los Estados Unidos, visité a los paisanos de los contextos, hay en California, hay una colonia de paisanos de los contextos que se llama Plasencia, yo los visité en muchas ocasiones, los vivimos en ellos, y llegar a ser en ese lugar es como... un pequeño, un verdadero que viene aparte de... solidaridad de las agencias de los contextos, porque todos conviven ahí, por ejemplo, el 31 de enero, ellos celebran la fiesta de la Virgen del Evangelio, tienen sus calendas, tienen sus tradiciones, y me tocó mucho convivir con los paisanos de los Estados Unidos, la parte consular que es la defensa de los mexicanos de los Estados Unidos, es la parte más hermosa de este trabajo, que es lo más que yo. Y bueno, ahora me toca estar en otro lado del mundo, me toca estar en la energía, y también ha sido un encuentro maravilloso, un descubrimiento de esta cultura africana, y bueno, y conocer también a los alrededores, Kenia, Sudáfrica, Zimbabue, Sudáfesur, Somalia, son esos países, que tienen muchos retos, a diferencia de la estabilidad que tenemos acá, son países que están importantes de guerra, que tienen guerra a subir, no puede salir de un grupo a partir de las 7 de la noche, o que de quiera, porque está en un momento importante. ¿Qué es lo que se ha hecho en la década de los ochentas? En el día, en la década de los ochentas, sufrió una bruna terrible, más de 6 millones de personas volvieron de amor fuerte, ustedes pueden googlear en internet, ambrunas de tu pie, se van a encontrar con imágenes de niños, literalmente, y los que sobrevivieron a esas ambrunas, cuando no subieron los nutrientes en los años, ahora que son adultos, tienen muchas deficiencias intelectuales, por ejemplo, las personas que llegan a la universidad con energía, son personas que muchas veces no saben todavía estudiar y leer bien, son personas que no tienen habilidades, como por ejemplo, ¿cómo se le llama acá? que dicen, es listo, esa chispa, es el que queremos resolver un problema, utilizamos todos los recursos, inclusive las personas que no fueron a la escuela, son las personas que tienen problemas en el campo, en su trabajo, independientemente de que si haya ido a la escuela o no, tenemos recursos mentales para resolver los problemas, debemos estar orgullosos, y muchas veces no valoramos lo que tenemos en nuestro pueblo, muchas veces no valoramos los recursos naturales, el agua, las frutas, los recursos, por ejemplo, del mar, para las personas que viven cerca de la costa, es ir a pescar un pescado, camarones, productos del mar, pues es relativamente sencillo, tienes acceso a, estamos cerca del mar, pero en Etiopía es un país que no tiene calidad del mar, ellos no tienen calidad del mar, entonces todos los productos, los productos de mar, los mariscos, son inoculados por otro país, la gasolina, todos los productos que nos imaginemos, pasan por un tercer país, lo cual encarece los productos, por ejemplo, la moneda local en Etiopía, es el vir de Etiopía, ¿no? Aquí manejamos peso, y en Etiopía se maneja el vir de Etiopía, y haciendo una comparación, más o menos están en el mismo tipo de campo, un vir de un peso, más o menos un poco, está un poco mejor el peso, pero no por mucho, si comparamos por ejemplo, en la capital de Etiopía, si tú quieres comprar medio kilo de camarones, medio kilo de camarones, casi se cuesta mil pesos, este es el concepto de Etiopía, por ejemplo, si una madre tiene gemelos, o triates, ellas tienen que elegir uno, ellas tienen que elegir, quién de ellos va a vivir, porque no les alcanzan los recursos, para que los dos niños existan, entonces la madre, arbitrariamente, una de las cosas positivas que tiene Etiopía, ustedes consumen mucho el café, el café lo consumimos, café con leche, café con azúcar, relojado con una gemela, consumimos el café, Etiopía es la cuna del café, en Etiopía, se desahogió el café por primera vez, dicen que, estamos hablando de, de, que era unos 100 años, antes de Cristo, los primeros asentamientos humanos, que se vivieron en Etiopía, había un personaje, un pasocito, una persona que cuidaba ovejas, que se llevó a las ovejas al monte, y se dio cuenta que las ovejas empezaban a, a comer una planta, y se empezaban a buscar, y empezaban a recortar, y así lo fueron haciendo, conforme pasaba el tiempo, entonces él se dio cuenta, que probó la, esa planta, el fruto de esa planta, y se dio cuenta que tenía propiedades, digamos que se arreglaba, como bien, como necesitábamos, y a raíz de eso, él llevó, ya sabes, estos granos, los llevó a, los llevó a, a su casa, a su tribu, y con su tribu, pues se empezó a descubrir, lo que es el café, se empezó a rotar, y se empezó a movilizar, por ejemplo, el medio ambiente, y hoy en día el café, lo tenemos en todo el mundo, entonces el café, es una de las grandes herencias, que se nos permite, para nosotros, ahora el primer, el primer, el, el, el esqueleto humano, más antiguo, que es ese en el mundo, está localizado en Tokia, y tiene por nombre, Tusi, está en la Universidad Nacional, de Aries Abeba, es el, austro-loquitecos, más antiguo, que se haya encontrado en el mundo, ¿no? entonces quiere decir, que también la geografía, es una de las, es una de las, civilizaciones, de los humanos. Pues, como por todo, con la vez, nuestro proyecto interno, nos ayuda a nuestro proyecto, como preparatorio, como una comunidad, sacar adelante a nuestro proyecto, y como jóvenes, y como jóvenes, tener la organización, y también, tenemos que cuidarnos, los recursos naturales, de nuestra comunidad, basándonos, y tener un centro de la brecha, y ayudar, y ayudar. Como comunidad, que nos da, por parecer, que nosotros tenemos, el punto natural, tenemos el mando, de nosotros, lo beneficia mejor, tenemos también, como comunidad, los maglades, en que nosotros podemos, ayudarnos, que tenemos conflicto, con los pueblos vecinos, por un índice de pescadores, que quiere quitar nuestro, propio espacio, que nosotros no lo queremos dar, nosotros debemos, de defender lo que es, nuestro territorio, y dar lo que es, de nosotros, y este, y sobre la, y sobre lo que nos explicó, el señor, sobre las, algunas de ellas, vienen, y esta, es muy triste, para las personas, sobre todo, por su chino. Bueno, como había un problema, de hambruna ahí, nosotros, estábamos, este, platicando, acerca de, las hortalizas, que tenemos acá, ayudar, bueno, el profe, Rey, nos dio, una función, de que, el señor, sino, nos podría, hacer una pregunta, de, que proyectos, tenemos aquí, como precios, y pues, nosotros, tenemos ese, y con el que va, un poco, a nuestro conocimiento, dar nuestras ideas, a él, para qué, para que así, pudiera ayudar, a los de, estos días, y, pues, esa es la conclusión, que llegamos a hacer. Pues, tienes que tener, perseverancia, para alcanzar, este, ahora sí que, tus netas, este, y no dejarte, este, así como, intimidad. Gracias. Gracias. Gracias.